A todos ellos, la reina del pop, les aviso que se arrancaron los monos, la jaula se abrió, hay unos que están aquí ya sobre el escenario, ojo que aquí está la reina del pop ¿Quién es ella? Britney Spears, slave for you Come on But I've got feelings too And I need to do what I feel like doing So let me go and just listen All you people look at me like I'm a little girl Would you ever think it'd be okay to step into this world Always see a little girl, don't step into the club Well I'm just trying to find out why, cause this is what I love Oh yeah, get it, 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 get it Well I'm just trying to find out I know I may come off wide, may come off shy But I feel like talking, feel like dancing when I see this guy What's practical, what's logical, what the hell, who cares All I know is I'm so happy when you're dancing there I'm a slave for you I cannot hold it, I cannot control it I'm a slave for you I won't deny it, I'm not your knight Baby, don't you wanna dance up on me So another time it lays Oh baby, don't you wanna dance up on me Are you ready? Think of a harmony in the name Let's go Like that You like it, huh? Yeah Now watch me Get, 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 get Get, 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 get Get, 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 get I really wanna dance Tonight with you I just give I really wanna do What you want me to do I really wanna dance Tonight with you I really wanna do What you want me to do Baby, don't you wanna Dance up on me Dance up on me I really wanna do To another time it lays Oh baby Don't you wanna Dance up on me Are you ready? Leave me behind my name and age I'm a slave for you I can't, I can't, I can't I cannot control it I want I'm a slave for you I can't, I can't, I can't 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 Maura Rivera Cristian Spears Quédense aquí por favor Venga Maura Y la serpiente Robertita Venga con Robertita Quédense ahí por favor Yo quiero que le damos un aplauso a Maura Rivera Maura Rivera A todos los bailarines del Clan Rojo del Rojo de Chile por supuesto Y a Robertita la serpiente Yo quiero que le damos un aplauso especial a Robertita Que se presentó esta tarde En este musical con la música de Britney Spears A ella le encanta Britney Spears Robertita Apudiana ¿A ustedes desde cuándo les gusta Britney Spears? Siempre me ha gustado Siempre, siempre ¿Algún saludo especial para los padres? Quiero saludar a todos los papás Usted habla como del fin de los pinchegras señora Sí, no la aprete tanto Robertita Ya, no la aprete tanto Dígame, dígame ¿Qué le está apretando? Me está apretando el brazo Muy bien, muy bien Robertita Apudiana Yo quiero decir algo Este musical lo vi hace dos años Siempre fue mi sueño hacerlo Así que le quiero agradecer en especial a los bailarines Que se portaban un cierre conmigo A Ricardo y a Osun por el vestuario A nuestra Moya, a la Gisela A todo el mundo que me ayudó en este musical Que lo llevo montando mucho tiempo Y a mi pueblo también por ayudarme a sacar la cabería Muy bien ¿Y a Robertita también? Y a Roberta ¿Roberta cuánto? Apudiana Apudiana, Apudiana Dígame Rafa, yo quería decirle a toda la gente Lo que pasa es que mañana voy a estar en un concurso en Valdivia Así que toda la gente que me espera ya Porque voy a ser jurado por primera vez en mi vida ¿Qué tal? No me diga Cristiano Ocranza Presidente del jurado Va a ser súper difícil Pero le invito a toda la gente que ya se está inscribiendo Y ya que está haciendo sus coreografías Que me esperen porque vamos a estar en Valdivia mañana Cristiano Ocranza ¿Qué tal?